En el Sté Ponce tenemos cuatro kanjis también que son muy significativos. Los vas a ver a lo largo no solo del japonés, sino en muchos lugares, quizá los más importantes hasta ahora. El primero es este. Es muy sencillo, es fácil ver a una persona aquí, ¿no? Bueno, está un poco manco, le faltan los brazos, quizá no tiene cabeza, quizá le faltan los pies, pero bueno, tiene lo que es el tronco, ¿no? Está, bueno, bien estructurado, quizá debería ir un poco al gimnasio. Esto significa persona, ser humano. Persona, ser humano significa esto. Sencillo, ¿no? Lo hemos visto en otros kanjis. Por ejemplo, el de descansar, ¿lo recuerdas? Además, tenían esta parte, en la parte que se llama hen, es la parte izquierda de los kanji, al dividirlos, era la parte de persona, era la parte de hito. Es la misma que vemos en el kanji completo. Significa persona, muy sencillo, ¿no? Siguiente, la siguiente también aparece mucho en funsui. Creo que es el kanji que lo representa, el funsui, ¿no? Y se escribe con fsui. El fsui de funsui es este kanji, significa agua. Y el funsui, el fun, en japonés se dice fsui, es viento y agua, los elementos. Agua significa esto. Tú dirás, ¿de qué viene esto? Esto es un poco raro, ¿no? Bueno, si vemos cómo se escribe en su origen, veremos algo así, el flujo de un río que transcurre y por aquí un poquito de agua, ¿no? Un poquito de gotitas salpicando. Y esto pasó al kanji que ves, al kanji de agua. Esto significa agua. Y ya sabes cómo se pronuncia seguramente. Mizu, Mizu es agua. Pero tú que eres más listo que yo, desde luego, esto no pongo en duda, sabes que hay otro kanji, o quizá no, pero sabes que hay otro kanji que, bueno, también tiene como tres corrientes de agua, ¿no? Y eso significa río, lo veremos más adelante. Y es este kanji. ¿Ves los tres trazos? Lo que estás simplificando es otra vez de forma jeroglífica esto, el transcurso, el correr del agua. ¿Y qué diferencia hay entonces con agua y río? Esto significa río y se escribe con este kanji, de río. Mientras que el agua, si te fijas, tiene una corriente que transcurre, pero las gotitas al lado. Y es así como simbolizaron el agua, es decir, una corriente, pero poquita corriente. Una corriente grande con tres, río. Agua, río. Agua, río. Bueno, este se ha montado una historia, o sea, yo nunca llegaría a deducirlo. Tú si lo deduces serías un genio, es imposible. Este kanji combina dos partes, pero muy raras, ¿eh? Lo ves aquí, y ya te digo, significa correcto, algo que está bien hecho, algo que es lo correcto, lo que se debe hacer. Corregir, todo eso de correcto, corregir, es lo que significa este kanji. Se parece mucho al de cinco, pero no tiene nada que ver. De hecho, el origen es, viene de dos kanjis. Tiene, está compuesto de dos partes. La parte superior, y ahora lo separo, pero en realidad no está separado, ¿eh? Lo separo y es la parte inferior. La parte inferior, esta parte inferior es la de pie. Esto significa un pie o una pisada. Y esta línea de arriba, en realidad, en su origen, esto era una ciudad cercada con una muralla, es decir, un castillo a la antigua. Entonces, la gente que se dirigía con sus pasos a conquistar, a tomar la fortificación, el fuerte, eso era lo correcto. Era dominar, dirigirse con sus pasos para guerrear, para arrebatar, ¿no? Para hacerse con la fortaleza del enemigo. Y esto es lo que significa el kanji de correcto. No tiene nada que ver, es una historia bonita, pero curiosa, ¿no? ¿Qué significa este kanji? ¡Correcto! Este kanji es muy bonito, muy simple, pero también tiene su historia, ¿eh? Y es que lo que estamos viendo aquí es una planta, un pequeño brote, un futaba, ¿no? Como el que uso en mis cursos. Tenemos aquí lo que es el suelo del kanji, esto es la tierra. Y de él brota el kanji, brota en las ramitas, ¿no? El pequeño, germina el pequeño brote, se va hacia arriba y quizá vemos ahí una pequeña flor, ¿no? En la parte izquierda que intenta, de alguna forma tímida, pues salir, ¿no? Florecer. Esto significa nacer, dar vida, nacer. ¿Por qué? Tomándolo del ejemplo del brote que sale de la tierra y que nace, ¿no? Esto significa nacer, nacer. Esto significa persona. Esto significa agua. ¿Y esto? Río. ¿Y esto? Correcto. Repaso, hajimemashoka. Vamos. 10 segundos para repasar. 10 segundos para repasar. ¿Hay algo que necesitan el problema, fuerte, 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 fuerte? 3,4 Первos pasos, vie��로, fuerte, 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 fuerte. speculate, fuerte, 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 fuerte. 6 segundos para repasar.